Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás que miren como te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue, tú eres sola pa' mí Yo quiero darte tu regalo hasta tu Navidad Tu mentalidad es mi debilidad Llama a tu amiga pa' que hagamos una timida Si tú eres solida, te pongo líquida Esta noche tú y yo si nos vamos a joder Si nos vamos a joder, si nos vamos a joder Me estoy puesto, dime, si estás puesta pa' beber Si estás puesta pa' beber, si estás puesta pa' beber Baby, si me sigues, nos vemos pa'l hotel Pero eres la primera pa' ti, no hay un top band And I'm only with a couple of people I know well No, I can keep the secret, you know that I won't sell Tu blanquito pelido, oh, oh Hace rato tengo en tu ojo, te tengo cuidado Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás Y miren cómo te recono el cuerpo entero Baby, tú solo sigue Baby, eres sola pa' me Y mis ténis están puestos pa'l perreo, pa'l bolleteo, pa'l sobeteo En la disco, sabes, le arrancamos feo Y si te veo, te bellaqueo Tú no te imaginas lo que tengo pa' ti Que por dedos trago nos ponemos fácil And we'll grab a couple of bottles and fill up a car seat You can dance until the rhythm's off your heartbeat Tu blanquito pelido, oh, oh Lo siento te enteras un flojo Hace rato tengo en tu ojo, te tengo cuidado Sigue, que a mí me gusta todo lo que exige Yo puedo tocar los demás J.K.L.A. Ay, yo, Joe X Scotty Another one Baby, come to me She walked to me singing hands high Dealing with you knows what you want from me Come closer, we make love, make love, make love Baby, you ain't ever met nobody like me That could keep you high in the sky like a smoking laundry You ain't ever met nobody like me That could keep you high in a Landry If you're woo the rock From the rock You ain't ever met everybody like me Te3 Te3 Toh 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 Il Toh 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 ¡Gracias! 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 Y later you move your body, you just shake it down slow Baby, this your waist, where they rise by John Oh my baby, Wallangolo, shake them for me Checo Maro, love the way you back it up Wallangolo, shake them for me Checo Maro, love the way you back it up Girl, I don't mind if you got a man I just wanna make you shake it up Wallangolo, shake them for me Checo Maro, love the way you back it up Love the way you back it up Girl, I don't mind if you got a man I just wanna make you shake it down Wallangolo, shake them for me Checo Maro, love the way you back it up I get so weak, take a swim thing Let's go, dance for me, y'all That skin whitey is rock, rock running Baila Because I ain't mad at you But little booty's mad at you She possess me like a voodoo Come on baby, Wallangolo, shake that for me And turn around Love the way you back it up, Wallangolo Shake that for me And turn around Love the way you back it up Girl, I don't care if you got a man Bad man power running on the brown wine and gullu Watch your love Popka Ma vie a progulero Popka Ma vie senti pre-sensu Popka Yeah Ma vie a progulero Popka Popka, you big off yourself Come on baby Popka 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 Tom Popka Ta La 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 ¡Gracias! 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 ¡Haïti todavía está elevado! ¡Au, up, up! ¡Gracias!